Muy bien, bueno, primero muchas gracias por estar en esta presentación en donde voy a defender mi tesis de maestría. El tema de esta tesis es sobre la coalición BRICS que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y la pregunta principal es saber si es un verdadero factor de cambio del sistema internacional. Vamos a analizar la institucionalización de la coalición y la acción de sus miembros en el periodo 2006-2018. Entonces, primer pregunta, el tema de la tesis. Bueno, primero, ¿por qué elegí este tema? Porque la coalición me parecía una alianza novedosa dentro del marco institucional. Había algunos precedentes con el IPSA, pero digamos que esta coalición con estos cinco miembros parecía algo interesante de estudiar. Me interesó particularmente el hecho de que tenía una propuesta ideológica diferente y quise entonces indagar en la realidad de esta coalición y las intenciones verdaderas de sus miembros. Saber puntualmente por qué se alían estos cinco países tan importantes y diferentes del sistema internacional. Entonces, ¿por qué este tema? Estas más cuestiones personales. Primero, porque tengo una educación, bueno, me eduqué en Europa y es verdad que cuando fui a estudiar a la Universidad de La Plata me abrió otra perspectiva de las ciencias sociales y me mostró, oí hablar de nociones de las cuales nunca se me habían mencionado en mis estudios, como fue el sur global, la cooperación sur-sur, las teorías del sur, y además porque en el 2015 ganó una beca para ir a la India en un curso de problemáticas económicas internacionales y políticas de desarrollo, y me interesó esta noción de la potencia emergente y de cómo se define eso. Entonces, ¿cómo se transformó esto en un problema de estudio para el análisis, para producir esta tesis? Bueno, varias preguntas generales que fueron saber si esta coalición presenta un verdadero cambio de paradigma, si es un artilugio político inconsistente, si es una nueva propuesta sistémica, y además esto se vinculaba con cuestiones teóricas de actualidad, o sea, cómo se define el orden internacional en este momento, cómo cambia la jerarquía de poder, y bueno. Así que, pasando a lo que es el estado del arte, el estado de la cuestión, la literatura respecto en términos políticos nace con la coalición en el 2006. Económicamente, nace con el famoso artículo de O'Neill en el 2001 en Goldman Sachs. Entonces, los autores, los puntos de vista de los autores son muy polarizados. En general, hay partidarios, escépticos, detractores, así como para citar puntualmente cositas, entre los partidarios dicen que el BRICS combate la hegemonía de las políticas de poder, buscan un mundo más justo y multipolar. Escépticos dicen que sí, la coalición representa el mundo en desarrollo, pero su auge deriva de su integración al sistema vigente. Y los detractores dicen, por ejemplo, que no es ni una alianza seria, ni una organización política de estados afines, y que es una coalición oportuna. Autores principales, hay varios, elegí tres, pero no sé si son los... Hay más, pero bueno, los que más me sirvieron a mí fueron Oliver Stunkel y Adriana Abdenur, que son dos profesores brasileños, y Cedric de Koning, que es noruego. Y después, ellos estudian la coalición en general. Y después son más enfoques nacionales, o sea, muchos estudios sobre cómo cada país se vincula con la coalición. Entonces, en cuanto al problema de investigación, bueno, primero quiero plantear como algunas líneas que son las que me llevaron a la hipótesis y al problema. Primero ver cómo el BRICS logra pasar de un concepto económico a un modelo político. Esto es particularmente marcado por la crisis financiera del 2008, que marca, digamos, la entronización de la coalición en el sistema como una entidad importante. Y ver cómo los BRICS supieron usar esta ventana de oportunidad que se abrió en el sistema, ¿no? Que fue más algo coyuntural que otra cosa. Entonces, interesa el hecho de que es una nueva propuesta del sur, basada en la hegemonía a nivel regional, y quise saber cuáles eran los objetivos, qué tipo de interacciones manejaban. Las preguntas de investigación principalmente son tres. La primera es saber por qué motivos y con qué fines estos países tan diferentes se unieron en esta coalición. Ver si el proceso de institucionalización tiene un fundamento genuino. Y finalmente intentar concluir si es un acrónimo vacío o una fuerza incipiente en el nuevo orden mundial. En cuanto a los objetivos, diría que el objetivo general es analizar el proceso de institucionalización a través de dos elementos, la ideología y la acción. La ideología estudiada a partir de la producción normativa y la acción examinando a teniendo en cuenta la acción concertada en los foros internacionales. En este aspecto, los objetivos específicos fue intentar ver cómo se arma y cómo evoluciona el discurso y la acción. Luego ver cuál fue la incidencia individual de los miembros en este proceso, además del impacto de los foros propuestos, de los cuales volveremos al final de esta presentación. Y finalmente de vuelta a intentar hacer esta conclusión, que ya digo que es difícil saber si propusieron un cambio profundo del sistema internacional o simplemente proponían cambios sistémicos. En cuanto a la hipótesis, está presentada aquí y la voy a leer rápidamente, y es esta. Que los BRICS no lograron modificar de manera decisiva el sistema internacional debido a dos elementos, la fragilidad de su institucionalización como coalición y el contraste asimétrico de los intereses nacionales de sus miembros en este proceso. En cuanto a las variables, la dependiente es el cambio del sistema internacional, independiente son tres, la coalición, los miembros soberanos y la superposición de coaliciones, y los indicadores en los recursos de poder, la ideología manifiesta y la acción de la coalición en los foros. Esto es un poco personal, pero ¿cuál es el aporte y la relevancia de este tema? Creo que pasa por tres ejes. Primero, que el objeto de estudio es un poco ambicioso, y esto no fue fácil porque tuve que leer mucho y condensar muchas ideas y muchos análisis puntuales e intentar juntarlos. Esto permitió, a mi entender, una sistematización original de la documentación y de las posturas propuestas. Y finalmente, que se propone un enfoque integral que no es ni solo de la coalición, ni solo de los miembros, sino que intenta realmente analizar los dos aspectos. En cuanto al recorte espacio-temporal, decidimos partir del nacimiento político en el 2006, que es la primera reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del BRICS, hasta el 2018, que es la décima cumbre del BRICS, y consideramos que este periodo de 12 años era suficientemente consistente para poder sacar conclusiones y analizar el proceso de institucionalización. Rápidamente, la metodología empleada, a nivel formal, fui a buscar la documentación de las entidades analizadas y bibliografía académica, y analíticamente intenté delimitar el contexto de institucionalización del BRICS, contrastar el discurso, la fachada, con la realidad sistémica, y evaluar las fortalezas y debilidades de la coalición. En cuanto a la estructura del trabajo, bueno, son tres partes principales, nueve capítulos, voy a explicar qué son las tres partes que es, digamos, la columna vertebral del trabajo. Una primera parte que intenta explicar el contexto, o sea, el posicionamiento sistémico del BRICS en el orden internacional, a través de los objetivos y los recursos del poder. La segunda parte son las fortalezas de este proceso, que son el funcionamiento de la coalición, su ideología y su acción. Y finalmente, en la tercera parte, se hace hincapié en las debilidades del proceso, que son principalmente los Estados miembros y las coaliciones superpuestas entre los miembros del BRICS. En cuanto a la fundamentación del marco teórico, sé que fue un tema que generó algunas observaciones por parte del jurado, en tanto, no fui aparentemente bastante clara, y me parece justa la observación. Entonces, quisiera decir que elegí un enfoque teórico holístico, porque los conceptos teóricos están interrelacionados y tienen fundamentaciones diferentes, entonces fue buscar las diferentes fundamentaciones de los conceptos, elegí las que más me hablaban, y este eclecticismo teórico finalmente es el sustento realmente de mi posicionamiento propio. Realmente elegí lo que más me parecía corresponder al tema del trabajo. Entonces, en cuanto al paradigma teórico utilizado, en resumen, utilicé el realismo para explicar el contexto, la interdependencia compleja para explicar la institucionalización, y el constructivismo para explicar la importancia del discurso. Entonces, si sintetizo, la fuerza del realismo, la cooperación institucionalizada del institucionalismo y las ideas del constructivismo como fuente de poder. Entonces, rápidamente, el realismo para explicar el contexto sistémico es el escenario de poder que precede la cooperación de la alianza, que es un mundo anárquico, donde hay una competencia interestatal en el sistema, que todos quieren incrementar su poder, tener un mejor posicionamiento en la jerarquía, y también nos permite ver los supuestos de cambios sistémicos, además de la visión de la hegemonía que elegí la de Organsky. En cuanto a la interdependencia compleja, que explica la institucionalización, parte de la premisa de que el poder es una apuesta al multilateralismo y a la cooperación, concretada en las instituciones internacionales, que hay una multiplicidad de canales de interacción en las relaciones internacionales, y que no hay una jerarquía entre temas de la gente internacional. En cuanto al constructivismo, viene a explicarnos que las estructuras estatales más importantes son conformadas por ideas comunes, no fuerzas materiales, y que las ideas son una fuente de poder. A través de ello vemos que las percepciones y los valores se averiguan a través del discurso. En síntesis, la institucionalización de los BRICS se explica por canales de interdependencia compleja, la cooperación, y del constructivismo, ideas y discursos, pero sus objetivos finales son realistas, que es la maximización de poder. Después utilicé otros postulados puntuales, los debates hegemónicos de Kemmeri, la teoría de la cooperación de Axelrod, y el orden internacional unimultipular de Huntington, que ahora pasaré a detallar, porque hubo una serie de conceptos que generaron un cuestionamiento por parte del jurado. Son estos cuatro. Primero, el hecho de que elegí, planteé que el sistema de los BRICS era unimultipular, que es la definición de Huntington del 99. Sí, quizás no planteé que no había consenso al respecto, efectivamente fue mi elección, fue mi lectura en tanto al tema, y sí reconozco que hay otros posicionamientos. En cuanto a la diferencia entre potencia emergente y potencia regional, también vi que eso generó confusión, y cuando volví a leer la tesis, es verdad que quizás no lo expliqué de la manera más clara posible. En cualquier caso, decir dos cositas rápidas. Yo entiendo que son dos conceptos completamente diferentes, pero que sí los dos se refieren a nuevos poderes en ascenso, y que en el caso de los BRICS, que eso también es una reflexión que voy a hacer respecto de la conceptualización a los tiempos de los BRICS, digamos que cuando yo planteo el trabajo, quise unificar los criterios de clasificación al principio, para después desconstruirlo a lo largo del trabajo y llegar a la conclusión de que no lo eran. Porque si la premisa es que son todos potencias emergentes, al final del trabajo se demuestra que no lo sé. Pero bueno, quizás fue primera tesis, espero que, no sé si última, pero espero que sí, debería haberlo explicado mejor al principio de la tesis. Y finalmente, en cuanto a la cuestión del sur global y de la cooperación sur-sur, que también misma observación, que no todos los BRICS son parte del sur, es verdad, misma reflexión, quise partir de una generalización para luego desgregar, bueno, eso, pero no lo son, claramente. Entonces, pasando a los resultados más significativos, el primer capítulo resume todo lo que acabamos de presentar. Entonces, vamos a los demás capítulos. La primera parte es sobre el contexto. Entonces, el segundo capítulo plantea, viene a explicar cuál es el sistema interracional de los BRICS, sus características, su estructura y sus objetivos sistemas. Entonces, este sistema es anárquico y también vultipolar, y los BRICS están disconformes con la estructura vigente del sistema y la prevalencia de la hegemonía occidental. Aplican una estrategia de equilibrio blando con una disconformidad hacia ciertos aspectos del sistema, pero sin ser antisistémicos. Asumen la estructura de poder, pero quieren modificar su distribución a su favor. En cuanto a las posibilidades de cambios sistémicos, hay que primero recordar que los cambios sistémicos son cíclicos. En este caso, los BRICS quieren generar un cambio sistémico, o sea, dentro del sistema, a través de un cambio de interacciones materializado por su institucionalización como cualicia. En esencia, no pretende alterar el sistema en su fundamentación, pero algunos aspectos determinantes de su funcionamiento. Su objetivo final sería lograr la multipolaridad con una diversidad de polos de poder y de polos de mando y lograr un sistema menos centrado en Occidente para ocupar el lugar que consideran justo justo en base a su estimulación de polos. Muy bien. Entonces, ahí también hubo un par de observaciones por parte del jurado. Primero, que plantea una cosmovisión estadocéntrica y liberal sin referenciarla. Es verdad, no me había dado cuenta, así que valoro la observación. Y muy bien, esto viene a explicar un poco este sistema. Y en este sistema, los BRICS vienen a ser la categoría de, digamos, potencia emergente regional. Bien, respecto al capítulo 3, que viene a ver un poco los recursos y los atributos de poder como vectores de poder real o de acumulación relativa, esa es la pregunta que nos hacemos. Espero decir que el poder es el desafío de las BRICS. ¿Por qué? Porque cuentan con grandes recursos materiales que les habilita a influenciar la política internacional, pero su desafío respecto de eso es que tienen que consolidarse a nivel ideológico para generar valores que resulten atractivos para el resto de la comunidad internacional. En cuanto a sus recursos de poder duro, en esencia, los que más destacan son su economía, o sea, los criterios, digamos, económicos, también los poblacionales, pero a un nivel un poco más marginal y la capacidad militar también a nivel marginal porque en nuestra visión del tema hay una primacía del poder blanco. luego, respecto justamente de los recursos de poder blando, partimos de la base que los BRICS priorizan estrategias de poder blando en su política exterior y que esto participa de la promoción del atractivo de la coalición. Dicho eso, es verdad que es difícil de medir porque es cuestión de cultura, valores políticos, política exterior, hay pocos indicadores sobre poder blando, así que no hay una conclusión concreta en ese capítulo sino decir que tienen que mejorar sus esfuerzos individuales y colectivos hacia el poder blando y para elaborar en particular una propuesta propia de modelo sistémico. Entonces, la conclusión, la síntesis de este capítulo es que hay unas profundas diferencias estructurales entre los recursos de poder de los BRICS que afectan su capacidad para influenciar y lograr sus objetivos de poder y además todos comparten una realidad intrínseca que es que carecen de alguno o de varios de los recursos necesarios para ser grandes actores globales de manera independiente. Aquí en particular me fue notado que puse algunos análisis de los recursos de poder blando y que todos provenían de una mirada occidental, estoy de acuerdo, me costó bastante encontrar fuentes, lo reitero, así que lo tendré en cuenta para otro trabajo ulterior. En cuanto a la segunda parte que viene a analizar el proceso mismo de institucionalización empieza por un capítulo 4 que viene a explicar el funcionamiento y la producción normativa de la coalición. Entonces, rápidamente recordar que es el BRICS en términos de retórica viene a representar grandes regiones del sur geopolítico tiene un objetivo originario económico que se fue expandiendo hacia una agenda más amplia. Tiene una visión compartida sobre la necesidad de generar un nuevo orden mundial, al menos discursivamente. En cuanto a su modelo de institucionalización es alternativo, ¿por qué digo alternativo? Porque no tienen los atributos más tradicionales de las instituciones, o sea, tienen menos formalidad, menos burocracia, menos aspectos administrativos, limitan el carácter vinculante de sus interacciones a cuestiones fundamentales como fue el nuevo acto de desarrollo y el acuerdo de reservas de contingencia que explicaré luego. Y en cuanto al funcionamiento de la coalición, en dos palabras, decir que tienen muchos canales de interacción a distintos niveles, ministros, jefes de Estado, funcionarios, foros temáticos, y que viene a reflejar cómo evolucionan las prioridades de la coalición que no tiene una línea ideológica estricta, lo cual se vincula también con la no jerarquía de temas de la Agenda Internacional de la Interpretación. En cuanto a su producción documental, se fue ampliando mucho durante el periodo, tienen muchos instrumentos diferentes, pocos son vinculantes, salvo los tratados constitutivos del banco y del acuerdo de reservas de contingencia, y una crítica es que hay una falta de uniformidad y de civilización de la producción normativa. En conclusión, la coalición experimenta sobre los límites de su compromiso y de su cooperación. El quinto capítulo viene a plantear la agenda común de los BRICS, que es la institucionalización ideológica. Primero, partimos de la base que el BRICS es una alianza ideológica y que se caracteriza por compartir objetivos de política exterior. Su objetivo principal es lograr la multipolaridad de la gobernanza global para crear un equilibrio en el sistema con una mayor diversidad ideológica y de poder. En cuanto a los temas de la agenda, ya lo hemos evocado, partieron de objetivos económicos y políticos, se fueron ampliando y abordando temas coyunturalmente relevantes para los miembros, que mencionaremos en un momento, y que esto fue afianzando su visión colectiva progresivamente. prioridades digamos que son tres, primero reforma de la arquitectura institucional, principalmente instituciones financieras, FMI, Banco Mundial, pero también Naciones Unidas con el derecho de veto y también el funcionamiento de la organización, y el segundo tema es la defensa de los intereses de desarrollo del sur global. Ellos plantean constituirse como un ex entre norte y sur con una agenda desarrollista propia y quieren ser un ejemplo de desarrollo desde su lugar de potencia emergente. En cuanto a los demás temas digamos que son los coyunturalmente importantes, hay tres que resaltan que van y vuelven, el primero es la resolución pacífica de los conflictos y luego los dos que fueron apareciendo a partir del 2016, el medio ambiente, cambio climático y la lucha contra el terrorismo. En conclusión de este capítulo, la agenda del BRICS es evolutiva y se adapta a la realidad de la política internacional. Los BRICS generan espacios de discusión y consenso sobre temáticas estructuralmente complejas y a través de ello buscan crear poder blando colectivo como coalición. Vamos al capítulo seis sobre la institución material, entonces, para intentar contrastar la ideología con la acción en la ejecución de sus objetivos de discursión. Entonces, lo más importante que hace el BRICS fue crear dos herramientas concretas de institucionalización formal, el nuevo banco de desarrollo y el acuerdo de reservas de contingencia. En cuanto al banco, viene a intentar profundizar la cooperación económica, aportar soluciones al déficit de financiación al desarrollo del sur y que cambia como una fuente alternativa al sistema de desarrollo tradicional. Además, puede proporcionar financiación en moneda local, lo cual era uno de los argumentos que ellos tienen para cambiar la gobernanza global. ¿Problema del banco? Principalmente, solo se financian proyectos entre ellos, no ampliaron, bueno, en el momento, en el periodo de análisis no habían ampliado todavía y además se garantizan la mayoría absoluta del poder de voto total si se amplían, con lo cual hacen lo mismo de lo que critican a las demás instituciones. En cuanto al acuerdo de reservas de contingencia, es un fondo de reservas de emergencia, no tuvo mucho impacto en los hechos, no propuso nada muy novedoso, así que es, bueno, como se dice, los resultados son contrastados. En cuanto a la acción de los BRICS en los foros internacionales, principalmente G20, ONU y OMC, decir que sin entrar en el detalle que hay una coincidencia entre su discurso, entre el discurso y el accionar de la coalición, pero no se caracteriza por la eficiencia ni por sus resultados concretos. En síntesis, tiene una capacidad de consensuarse discursivamente, pero poner en práctica sus intenciones declaradas les resulta bastante difícil por rivalidades existentes, por situaciones concipturales, etc. Llegando a la tercera parte, que viene a ver qué obstáculos se enfrentó en la institucionalización, empezamos por ver la cuestión de los Estados miembros, que realmente para mí son los enemigos principales de la institucionalización. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que disgregar entre el binomio China-Rusia y el trío Brasil-India-Sudáfrica. China y Rusia tienen intereses superiores, no son estrictamente potencias emergentes, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, tienen otra posición sistémica, otras problemáticas, y esto es más bien una alianza de conveniencia para ellos, además de que se consideran a la cabeza de los colegios. Primero, empezar por decir que en caso de China es el único hegemón potencial, es muy difícil categorizarlo porque tiene características de país en desarrollo, de potencia emergente, de potencia establecida con su poder de veto, y de cuasi superpotencia porque se habla de ese país como el único contrincante posible ante Estados Unidos. Tiene grandes recursos de poder pero también tiene grandes problemas de desarrollo a nivel nacional. Tiene cierta desconformidad con el estatus quo pero quiere un cambio responsable sin desestabilizar el sistema. En cuanto a su relación al BICS, China es el líder del BICS y de hecho creo que explica la importancia sistémica de la coalición. No creo que tuviese tanta importancia sin China. Para China es una oportunidad de financiar su postura internacional a través de la plataforma. En cuanto a Rusia es una potencia híbrida porque es una ex superpotencia, tiene beneficios permanentes de esta ex con el derecho de veto y además no forma ni parte del sur global ni es una potencia emergente ni es establecido. Tiene un estatuto internacional atípico. A nivel doméstico frágil desempeño económico además poco poder blando en su diplomacia con lo cual el BICS viene a mi entender a mejorar el capital de poder blando y la influencia de Rusia ante la comunidad internacional. De hecho Rusia es uno de los grandes impulsores de la institucionalización del BICS y el BICS es una prioridad de la política rusa. En cuanto al trío Brasil-India-Sudáfrica Brasil lo consideramos un gigante problema representa el continente latinoamericano en las instituciones internacionales pero su liderazgo regional es muy frágil. Tiene además una gran inestabilidad doméstica a nivel político económico y social que fue empeorando de hecho y el BICS le viene a ayudar a posicionar su liderazgo. En cuanto a India es un puente histórico entre Occidente y el Sur global tiene una ambivalencia internacional desde siempre es una potencia emergente con grandes coaliciones o sea tiene grandes recursos materiales pero problemas estructurales de desarrollo y su poder es un poco cuestionado a nivel regional. Respecto del BICS mencionar que India prefería a IPSA antes que al BICS pero con el tiempo integró al BICS en su política exterior como un elemento más. Finalmente Sudáfrica es el menos fuerte de estos miembros porque la comunidad internacional lo considera líder natural del continente africano pero hay una gran contestación de su liderazgo a nivel regional. Sus atributos de poder son insuficientes respecto de los demás miembros y digamos que su inclusión en el BICS respondió más a una necesidad de cumplir con una representatividad global en la coalición que como una consecuencia de la capacidad real del país. Por ende la conclusión de este capítulo es que tenemos que hacer una distinción entre los miembros del BICS que no todas son potencias emergentes y que esto debilita la construcción de la coalición ya que los intereses individuales son diferentes incompatibles y además de los problemas estructurales que presentan. En cuanto al octavo capítulo viene a presentar la superposición de coaliciones entre los miembros del BICS entonces tenemos Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica tienen cinco grupos o coaliciones en los cuales participa que son BICS IPSA que tiene Brasil Sudáfrica, India BASIC que son todos los BICS menos Rusia que se crea en el ámbito de la conferencia de cambio climático y los grupos RIC y BICS que son más bien cumbres políticas mientras que IPSA, BICS y BASICS son verdaderas coaliciones. Lo interesante de estas coaliciones de potencias emergentes es que son mecanismos de cooperación que impactan el sistema internacional en mutación por el ascenso del sur global. En el caso de BICS y IPSA crearon mecanismos de apoyo al desarrollo concretos, el nuevo banco para el BICS y el fondo para el desarrollo en el caso de IPSA. ¿Qué consecuencias sistémicas tiene esta proliferación de coaliciones? Primero que hay complementaridades y superposiciones entre estas coaliciones la superposición principal es entre BICS y IPSA aunque dicho eso creemos que no hay conflictos de interés entre estos dos grupos porque el IPSA defiende valores democráticos y de cooperación política mientras BICS tiene una dimensión esencialmente política. Podrían coexistir. Pero lo que sí crean estas coaliciones superpuestas es una suerte de jerarquía dentro del sur porque todos compiten entre ellos. además decir que los estados que pertenecen a estas coaliciones tienen intereses concretos en estas membresías plurales que es incrementar su poder individual. En conclusión esta coexistencia dispersa los intereses del mundo en desarrollo a favor de los intereses individuales de estos estados. Se propondría la unificación de IPSA y PICS para maximizar la influencia y el peso a través de una mega alianza de potencias emergentes y unificar a BASIC o bien con IPSA o bien con BRICS según lo que se dice. En cualquier caso esta multiplicación de coaliciones se enmarca en un proceso de plurieinstitucionalización que se refleja en su omnipresencia en el escenario global a través de distintas formaciones políticas. Con sus coaliciones superpuestas el BRICS perjudica su proceso de institucionalización como coalición. Llegando ya a la conclusión primero queremos presentar los resultados ligados al objetivo general que era analizar el proceso a través de la ideología y de la acción. En cuanto al análisis del discurso decir que los resultados son dispares. La institucionalización sobresale en dos ámbitos específicos. El primero por la creación de instituciones propias. Son la prueba de la capacidad y voluntad política de los miembros de defender intereses comunes con acciones concretas pero al final estas instituciones tuvieron una influencia muy relativa. En conclusión estas instituciones no desafían la arquitectura financiera internacional sino que crean relaciones de interdependencia económica del propio sur imponiendo un modelo financiero hegemónico. El segundo ítem es la diversificación de la agenda de la coalición que es un reflejo de la sustitución del enfoque puramente económico hacia una visión integradora de las problemáticas internacionales pero aún así el BRICS sigue careciendo de una identidad cohesiva superior. En conclusión hay una relatividad los beneficios de esta diversificación son relativos y esta hiperactividad parece más bien una suerte de vorágine de ampliación sin rumbo. En cuanto al análisis de la acción del BRICS concluimos que hay problemas de fondo que socavan la eficacia de la coalición. Cuatro problemas principales el debilitamiento económico de sus miembros con las crisis recientes y el hecho de que están en distintas etapas de desarrollo entonces la capacidad de asumir un papel de liderazgo global queda supeditado a la resolución de sus vulnerabilidades socioeconómicas domésticas y a la armonización de sus intereses y valores confiables. Segundo problema la persistencia de diferencias insucionables que limitan su capacidad de coordinarse y que hay una gran desconfianza entre ellos. No sé si gran pero hay una desconfianza entre ellos. El cuarto problema es poco eficaz también por esta falta de confianza y rivalidades que no logran poner de lado para el interés superior de la coalición y cuarto problema la superposición de coaliciones entre sí que refleja estas tensiones no superadas. El solapamiento ideológico desvirtúa los objetivos defendidos por cada estructura. En cuanto a las conclusiones del trabajo primero decir que sí el BRICS se institucionaliza se institucionalizó ahora bien tienen un modelo de institucionalización que es propio una modalidad blanda caracterizada por su informalidad con un carácter moderadamente vinculante salvo las dos instituciones formales que son como la excepción. Este modelo de institucionalización a su medida es la debilidad y la fortaleza de la coalición. En cuanto al desarrollo del proceso identificamos tres tramos primer tramo 2006-2010 sobre los balbuceos y los primeros pasos de la conformación que es el periodo donde se crean las bases fundacionales de su alianza que podemos comparar con la infancia de la coalición un segundo periodo 2011-2014 donde exploran el alcance de la coalición a través de la ampliación exponencial de su agenda de las modalidades de interacción y de la toma de grandes decisiones institucionales como fueron el banco y el acuerdo de reservas de contingencia esta fase fue un poco confusa pero prolífica y les ayuda a consolidar y determinar su identidad es como la adolescencia de la coalición que además fue favorecida por la bonanza económica de los miembros en este momento. Finalmente un tercer periodo 2015-2018 que es la consolidación de la agenda especializada hay una disminución notoria de la actividad del BRICS se reducen los temas de agendas las modalidades de interacción se reducen a las más trascendentes o sea entre jefes de estados y algunos ministros y eso también a nuestro entender provoca una disminución de la importancia sistémica del BRICS que tampoco fue ayudada por la pérdida de poder de sus miembros. Esto sería como la adultez o el desencanto de la coalición. Finalmente la cuestión es saber si se confirma la hipótesis o no la hipótesis recordémoslo era que el BRICS no había logrado cambiar el sistema internacional de manera decisiva debido a su frágil institucionalización y a los intereses asistentes. Los resultados del análisis mostraron que el BRICS no busca un cambio drástico solo busca un cambio sistémico dentro del sistema que no pretende alterar la esencia del sistema sino simplemente contrarrestar la dominación de Occidente y ocupar el lugar que estiman merecer. No tienen hasta el periodo analizado una propuesta de visión alternativa clara del orden global. Segunda conclusión buscan avanzar sus intereses individuales de poder para maximizar su influencia y ascender en la estructura del poder. Sería la conclusión realista de este análisis. Tienen a favorecer sus intereses particulares y a fin de cuenta la heterogeneidad del grupo afecta la efectividad de la coalición en la realización de sus objetivos. Tercer conclusión los BRICS no logran promover ni los intereses del grupo ni los del mundo en desarrollo en nombre del cual aducen hablar. Con su coalición reproducen un modelo de dominación criticado pero en su propia área de influencia. No logran movilizar el apoyo del sur además por las constataciones a los liderazgos regionales. Con todo esto vemos que el BRICS no logró impactar sustancialmente el sistema internacional. La coalición parece haberse convertido en un acrónimo con poca trascendencia y hay una inhabilidad del BRICS de ocupar una verdadera posición de liderazgo. En la actualidad el BRICS presenta demasiadas carencias para construir una coalición hegemónica capaz de generar un cambio de sistema. El auge político sería posible si logran ejercer una influencia ideológica consistente y convincente pero por ahora no logran salir del póster de propaganda política para encarnar el rol de actor internacional y con esto les digo muchas gracias por su atención. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas ¿te parece? Muchas gracias por tu exposición. ¿Quién empieza? Daniel, ¿querés empezar vos? Que sos de la casa El micrófono Abrí el micrófono Daniel Ahí está Sí, sí, sí Ahí lo vi Gracias Bueno Primero decir que disfruté mucho de la lectura Aprendí mucho de la lectura de tu tesis Cecilia Realmente no son mis temas porque hay poco económico Pero bueno mi pregunta viene a mí por supuesto cada uno le llama la atención de acuerdo a su formación y a mí hay una parte del capítulo 7 que me llamó particularmente la atención porque sí está relacionado de alguna manera con mis temas y es pedirle una reflexión Yo vos escribís en algún momento el modelo chino solo puede perpetuar la dependencia de los que se desarrollan las exportaciones de productos básicos sin generar posibilidades para el incremento de valor agregado Entonces yo pensaba en Brasil pensaba en la relación Brasil-China y si uno conoce algo de la relación comercial es una relación comercial que se parece a una típica relación de comercio norte-sur donde los países la división internacional del trabajo estamos en Brasil exportando materias primas y China exportándole productos manufacturados Ahora por eso al interior de esta coalición y pensando en eso yo a partir de eso a partir de ese par fui tomando de manera aislada entiendo que el patrón de la relación con China se refuerza este patrón ya existente yo no sé la consulta la pregunta o reflexión que a mí me interesa conocer de parte tuya es ¿el BRICS puede cambiar algo dentro del BRICS esta idea cambiar esta inserción internacional de Brasil con la preponderancia y el peso que tiene China puede Brasil plantear esto o tiene algún interés de plantearlo dentro del BRICS para cambiar este patrón de comercio donde pueda exportar más manufacturas encontrar algún lugar o no ¿hay algo de eso planteado en el BRICS no quiero decir cosas que no que no sé lo que sí y sí confirmo me parece que en su propuesta no hay nada transformador en cuanto a modelo de exportaciones y de comercio internacional me parece que realmente que es lo que remarcabas reproducen ahora el caso puntual de Brasil no te sabría contestar o sea si pensándolo si si China lo dirías que te diría si China lo permite si se podría pero más allá de eso no 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 se me ocurre otro elemento de respuesta perdón disculpame no es un tema porque yo digo quizá tanto Clarisa como Ángel te puedan hacer preguntas más relevantes en relación a la tesis está más orientada a lo político y yo conozco poco a mí particularmente una reflexión en un tema que es de mi interés si había algo en el BRICS se ve que yo de gusto no hay grandes discusiones como o por lo menos un planteamiento de Brasil o dentro de la coalición de estos temas como para cambiar el estatus en ese sentido sino más bien parece que algo que se va a ir reforzando lo que sí lo que sí diría es que a partir de que Bolsonaro asume él intentó en primer momento alejarse de eso y en su campaña él criticó mucho a China justamente en su afán de lograr el apoyo de Trump y de Estados Unidos pero esto no le salió muy bien porque justamente China es uno de los socios comerciales más importantes de Brasil y en la cumbre del año pasado la de noviembre del 2019 que fue en Brasil justamente ahí uno de los temas era intentar resolver la difícil relación que había entre China y Brasil a raíz de todo eso entonces no sé si se habló de eso porque además uno de los temas es que más allá de las declaraciones es difícil saber de lo que charlan en las cumbres entonces suposiciones más que realidades eso es lo único que podría decir gracias Cecilia gracias no a vos bien bueno bueno buenos días a todos en primer lugar muchas gracias por la invitación a participar de este jurado tanto a las autoridades de la universidad nacional de la plata del posgrado y al resto de los colegas y finalmente felicitaciones a Cecilia por haber llegado a esta instancia y poder que ya es un mérito en sí mismo haber podido finalizar y poder estar en esta instancia para la la finalización y el título de máster en primer lugar lo que lo que puedo observar es que bueno claramente elegiste una temática por demás de relevante y pertinente en estos tiempos tanto para para la disciplina de las relaciones internacionales como para la política internacional actual eso lo transforma en un tema apasionante por demás de polémico controvertido y por lo tanto muy complejo para su análisis por lo tanto el desafío es enorme desde el punto de vista metodológico creo que la tesis está bien presentada el recorte problemático es claro la tesis tiene una estructura que es clara que es ordenada la redacción es amena la cantidad y la extensión de los capítulos es adecuado para una tesis de maestría en todo lo que tiene que ver con los formatos de cita está bien planteada las preguntas de investigación que fueron presentadas también son adecuadas los objetivos que te propusiste y desde el punto de vista metodológico también es concordante y coherente con el resto del planteo fue acertada la estrategia metodológica y las variables y los indicadores que tomaste el recorte temporal de la investigación también está planteado y debidamente justificado porque tomaste ese periodo en particular y bueno y dicho todo esto creo que el punto más débil de la tesis está vinculado al marco teórico y al posicionamiento teórico de la tesis y en ese sentido no sé si logré transmitirlo exactamente así en el dictamen pero yo lo que sentí es como que había dos momentos en la tesis como que una primera parte de la tesis se escribió en un momento y el resto de la tesis fue escrita en otro momento o quizás no fueron momentos históricos diferentes y sí de maduración personal pero muchas cosas que no están demasiado claras en las primeras instancias empiezan a resolverse de mejor forma hacia el final de los capítulos generalmente esto tiene que ver con un proceso propio de todo tesista que uno cuando está escribiendo al final sabe mucho más y tiene mucho más claras las cuestiones que al principio quizás faltó un punto de volver al principio y revisar toda esa primera parte para que efectivamente tuviera mayor coherencia con lo que se sostiene hacia el final de los capítulos pero bueno más allá de eso como decíamos el tema es muy complejo estamos hablando de que es una coalición internacional pero que está formada por cinco países y que esos cinco países tienen sus propias visiones sus propios posicionamientos que entran en juego en esa realidad entonces creo que el problema es cuando vos planteas los autores decís bueno Oliver Stuenkel y Abdenur que son los que hablan de la coalición y dejé en un segundo plano los enfoques nacionales eso fue lo que vos me contaste recién en la defensa y bueno y ahí justamente quizás está el mayor de los problemas que es muy difícil poder analizar sin tener en cuenta el enfoque nacional poder entender esta coalición implica unir y venir desde lo nacional a lo sistémico de lo sistémico a la nacional permanente porque es imposible entender que la llegada de Narendra Modi no influya en Briggs si hay un cambio de gobierno en India o que la llegada o no de Bolsonaro o la salida de Dilma no termine influyendo en Briggs entonces hay una cuestión nacional que es inevitablemente y lo digo que lo sufro en carne propia porque hace años que me desvela poder entender esto de cómo lo nacional influye en lo sistémico lo sistémico en lo nacional y poder hacer un seguimiento de cada uno en particular por eso creo que para una tesis de maestría es un desafío enorme y que en ese sentido el objetivo se intentó lograr de la mejor manera de lo posible el enfoque teórico creo que hay mucho no hubo una elección claramente se eligieron demasiados autores demasiadas perspectivas teóricas y eso yo decía quedó a mitad de camino el poder ver realmente el posicionamiento creo de todas maneras que lo subsanaste en gran medida durante esta defensa porque están muchos más claras cuando explicaste bueno qué tomaste del realismo qué tomaste del liberalismo qué tomaste del constructivismo para tratar de mejorar ese entramado teórico creo que el intento en esta defensa verdaderamente fue superador de lo que está escrito en la tesis y después hay una cuestión de datos que también creo que hay una multiplicidad de temáticas tomaste organización mundial del comercio cambio climático finanzas posicionamiento en naciones unidas que todas merecen como un análisis muy por honorizado en sí mismo de lo que cada uno de estos países podría haber sido cinco tesis una es los BRICS en la OMC cómo arranca con IBSA los diferentes intereses que tienen con Rusia y con China porque hay un ingreso tardío de estos dos en este organismo la parálisis propiedad de la ronda otra cosa es finanzas y el rol que tienen que efectivamente hay datos que están desactualizados en la tesis con respecto a verdaderamente la reforma de cuotas y la aprobación por parte de Estados Unidos que ahí queda porque realmente el tema también ha tenido un movimiento vertiginoso en los últimos años con respecto a lo que estos países han llevado adelante entonces quizás hubiese sido mejor elegir un tema y dedicarse pormenorizadamente a ver qué hacían y qué no hacían en esta temática pero bueno en términos generales creo que pensando a futuro en recomendaciones de cosas y no sé exactamente a qué te dedicas y la intención es seguir con estos temas pero me parece que lo importante es mirar para adelante y sería bueno pensar en tomar más enfoques nacionales yo te había comentado que falta mucho la mirada brasileña de hecho Stuenkel no sería el mejor representante brasileño para hablar de BRICS hay muchos otros que han tenido hasta un posicionamiento político con respecto al tema participando y que creo que no están contemplados lo mismo los sudafricanos y con respecto a eso y como para ir cerrando mi pequeña contribución hay una cuestión de la hipótesis pensada que esto lo pensé ahora escuchándote en la defensa oral de la preocupación por la institucionalización del BRICS y creo que lo que hay que plantearse es si verdaderamente esto era lo que pretendían no sé si ese era el objetivo de la coalición me parece que hay una mirada muy occidental de querer siempre entender si las iniciativas multilaterales funcionan en función de si están más o menos institucionalizadas y creo que ese es un debate y una preocupación muy europea del tema si, pero eso no me lo puedo sacar si algo funciona porque está muy institucionalizado si no funcionó es porque tenía poca institucionalización creo que quizás el debate de este tema va por otro lado va más por la cuestión de la ideología va más por la cuestión de los intereses y el pragmatismo de cada uno de estos y creo que ahí en el esfuerzo que todos debemos hacer diariamente en entender el rol creciente que China está teniendo y cuál es la mirada y vos terminás diciendo hay un modelo de institucionalización propio y creo que ahí salvás la tesis porque hay un reconocimiento de que en realidad hay una particularidad que eso es lo que lo hace difícil de entender de analizar y de ver qué hay de nuevo en esto que intenta por supuesto que acá podemos tener distintas visiones yo creo que el impacto de Briggs ha sido muy fuerte y que ha sido uno de los grandes cambios del siglo XXI porque ha modificado el sistema internacional la presencia de estos autores y creo que en la conceptualización de poder emergente hay una no son todos poderes emergentes bueno pero la verdad es que no quedó claro que era poderes emergentes y ahí también hay algo que falta todavía la discusión actual poderes emergentes y potencias regionales en realidad las potencias regionales fueron conceptualizadas en la década del 60 en la década del 70 eran muchos más países Nigeria otros países que no están dentro de Briggs por lo tanto estos tienen algo que lo distinguen de todo ese gran conjunto de potencias regionales y el otro tema es que en un mundo del siglo XXI crecientemente interconectado y globalizado cada vez más hay una línea académica que aclara que no es necesario ser potencia regional para ser globalmente relevante o sea a esta altura si verdaderamente la región los considera o no los considera hay muchos que consideran que no es relevante si Brasil porque han tenido un poder y una presencia protagónica en ámbitos multilaterales sin contar con el apoyo regional lo mismo pasa con India entonces ahí hay todo un debate entre potencia regional y potencia emergente que por supuesto que hay múltiples miradas que en todo caso lo importante es tener bien en claro cuál es la propia pero bueno creo que el tema por supuesto que es apasionante que fue un desafío y que para una tesis de maestría con todas estas complejidades se pudo llevar adelante y que tu defensa hoy en día permitió clarificar muchas de las cuestiones así que felicitaciones muchas gracias alguna respuesta un comentario para hacer no es que estoy de acuerdo o sea estoy de acuerdo en lo que plantea después creo que tenemos dos visiones distintas del tema y eso parece que aparece claro en el trabajo en el sentido que bueno vamos a contar la tuya porque esa es la idea de la defensa no no pero yo tengo una visión más cínica que es que no lograr mucho que es mucho es como mucho artificio y mucha una fachada y que al final o sea si ponderás los resultados con con lo que proponen me parece súper limitado pero bueno realmente y me parece normal y es que eso es normal que haya lecturas diferentes frente a eso pero yo y además y tenés razón yo creo que mi será muy cheto pero mi educación europea evidentemente influenció la manera en que tuve de leer el tema no y vos misma lo reconocés porque dijiste que cuando habías estudiado acá no sabías lo que era compensación sur y que no sabías lo que era sur global entonces el tema es que creo que ese es el gran desafío de la academia hoy en día que para entender poderes que van a marcar la vida internacional de las próximas décadas hay que salirse de esa mirada occidental los datos concretos también porque tampoco es solo una cuestión de postura después hay datos concretos que lo están demostrando o sea el hecho de que Trump por decir solo una cosa el hecho de que Trump hace dos meses haya invitado a Putin a participar en el G7 en un acto de desesperación de empezar a juntar aliados para contrabalancear a China y que Putin vuelva a insistir como lo hizo el año pasado como lo hizo hace cuatro años de la verdad no necesitamos el G7 nosotros tenemos otros formatos en los cuales podemos negociar y aunar posiciones como la organización para la cooperación de Shanghai como el BRICS es un dato contundente de la realidad de que la política occidental que intentó acercar a estos aliados por el momento fracasó porque están teniendo esquemas alternativos y eso es un dato de la realidad no es un posicionamiento o una mirada sí y solamente respecto a esto una cosa que quería decir es que en cuanto a la bibliografía la mayoría de lo que encontré quizás no supe buscar en el buen lugar estaba en inglés y claramente eran publicaciones occidentales lo cual eso también yo me di cuenta cuando lo hice y busqué otras fuentes o sea hice el trabajo pero era como que no encontré nada y por eso digo quizás no supe buscar bien y quizás también porque no sé cómo funciona entonces eso también inevitablemente y indefectiblemente orientó la tesis hacia un lado así que bueno pero valoro mucho tu reconocimiento y no participo gracias bueno les voy a hacer algunos comentarios en principio la tesis me gustó mucho es una buena tesis no voy a abundar más de lo que ha dicho Clarisa de metodológica la hipótesis como está planteada me parece que es un buen trabajo que se ha hecho a ver coincido en cuanto a que hoy es desde mi punto de vista en este mundo tiende más a transformarse en un sello de goma que una instancia seria porque digo esto porque es un crecimiento importante de los nacionalismos a nivel global no solamente en los países digamos emergentes si se puede llamar así sino además en los países centrales producto de la situación global actual creo que la globalización no va a desaparecer probablemente pero se va a debilitar mucho o sea vamos a una etapa de egoísmos nacionales muy fuerte creo que digamos yo lo que te haría es una observación vos definís a Occidente yo digo ¿qué es Occidente hoy? ¿no? yo no puedo jugar Bedrín hace unos años dijo Occidente perdió el monopolio del relato yo coincido con esa definición o sea Occidente como oferta digamos de soft power que se puede llamar el invento norteamericano poder blando frente al poder duro me parece que hoy a ver de las tres grandes cocinas del occidente que son la democracia como los valores la libertad los valores occidentales y el mercado finalmente termina siendo el mercado yo creo que esto es lo que han entendido bien los chinos o sea que con una estructura autoritaria comunista entre comillas ha mantenido un sistema capitalista que le ha dado un nivel de competitividad a escala global que es formidable entonces por eso digo que es Occidente Japón es China es Occidente en cuanto a esta estructura porque está el tema de lo ideológico yo lo ideológico no es únicamente y esto es una observación no es únicamente cambiar cuestiones de comercio o de organización política lo ideológico va mucho más allá es ofrecer una alternativa a nivel global de construcción de la sociedad esto es la gran el gran conflicto esto y este fue en esos términos había dos modelos de sociedad creo que China hoy no ofrece un modelo de sociedad los rusos bueno tampoco o sea que creo por eso el tema de lo ideológico lo vinculo con la cuestión de Occidente vuelvo a ver Bedrín que es una una observación muy interesante la que la he hecho muy inteligente por eso creo que lo que está en este momento es el mundo internacional a ver cuál es el problema del bril es que se están cayendo los organismos multilaterales de los últimos 10 años para acá Nacional Unida Consejo de Seguridad en los grandes temas o brilla por su ausencia por el poder de veto que tiene algunos países o bien son declaraciones antisonantes incluso te digo más el tema de por ejemplo el tema de el medio ambiente cada uno hace lo que me parece finalmente algunos países han tomado esto y otros no hay mucha hipocresía en esto además o sea por eso creo que el tema de Occidente es un tema paradisputivo y que sí cuál es la alternativa en todo caso me parece que esto es más complejo obviamente esto como bien decía me parece muy bien clarizar tiene que ver con una quizás con otra tesis con otro trabajo la amplitud de la temática que excede a estas presentaciones después por otro lado bueno por ahí algunas observaciones el conflicto chino-india yo me acuerdo Raimón Arón decía que en 1950 cuando después al año de la revolución china al menos del año después de la revolución china en el 49 en un editorial que hizo en la revista La Express en enero de 1950 en decía China y la Unión Soviética se van a terminar enfrentando por fatalidad de la oposición bueno finalmente esto ocurrió en parte en parte no tuvieron una serie de rigideces que no han desaparecido totalmente ahora yo me pregunto si esto no puede darse entre China e India si no hay fatalidad de oposición allí hay muchos conflictos entre ellos hace poco tuvimos el enfrentamiento la confrontación fronteriza menor no fue tampoco tan tan grave no fue grave pero desde el punto de vista simbólico fue grave desde el punto de vista puramente militar no fue nada importante pero bueno ahí está y hay una rivalidad importante a nivel de Asia sobre todo porque yo creo que China ya está operando no le digo como una no le da no tiene capacidad para hacer una superpotencia en este momento pero creo que aspira a eso de la ruta de la seda lo está demostrando de la manera palmaria incluso en Europa como está llegando la ruta de la seda a Europa el puerto del Pirebo en Grecia otras facilidades que China empieza a tener y otro tema que yo quería observar bueno que tiene que ver también en China que marcaba también clarice el tema de Modi el primer ministro de India que es un nacionalista yo diría complicado India es un país complicado porque debe ser a nivel de población probablemente la segunda o tercera potencia musulmana del mundo India hoy y el tratamiento que le están dando Modi a los musulmanes es un tema muy complejo también China con el Xinjiang y por ahí hay un problema de nacionalismo muy fuerte muy marcado y el otro tema que hace a la construcción de instancias multilaterales puede contribuir o no desde mi punto de vista se van es una opinión muy personal creo que las instancias multilaterales tienen que debilitarse a nivel global esto no es bueno esto no es bueno es bastante serio pero que hay que mirarlo con mucha atención y la otra cuestión que yo te quería decir vos por ahí decís que China enfrenta una crisis de identidad en parte puede ser esto yo tengo una explicación para eso yo creo que China se ha molestado a mucha velocidad y que esto está ocasionando fracturas internas por aquí es un país que tiene una tradición muy antigua digamos esta tradición a ellos les sirve para reconstruir un imperio si se puede llamar así a partir de una tradición que tiene miles de años cosas que no ha hecho ningún país hasta ahora en el mundo esto sí es una novedad a nivel global o sea ellos pueden recurrir a una historia de 4 o 5 mil años atrás y ningún otro país en el mundo no puede hacer en este mundo o por lo menos pueden mencionarlo pero esto a ellos les sirve de cohesión interna de una manera importante sobre todo de mi punto de vista ya han reemplazado el marxismo y el dinismo por un fuerte nacionalismo en China y la otra cuestión es que esta entrada digamos que ellos han construido también toda la que está enorme capacidad económica que tiene indudable ellos lo han construido a partir de una cohesión social y familiar muy fuerte o sea un poco lo que ellos decían bueno aquellos que se van a estudiar en Estados Unidos vuelven a China porque son chicas hay declaraciones que han salido en los medios de prensa no se lo han hecho la importancia que ellos le dan a pertenecer a su identidad y la otra cuestión es que todo este sistema capitalista de veride como dicen los franceses o sea sacado si se puede decirlo de alguna manera lo que está haciendo lo que está produciendo es una fractura de estos lazos históricos o sea el tema del individualismo y demás y esto desde mi punto de vista por eso digo yo creo que tiene una identidad que hoy está digamos conmocionada si se puede llamar así y esto también influye en cualquier construcción que ellos puedan hacer me da la impresión desde que el punto de vista de ellos se transformase y no sé en cuánto tiempo pero quizás no sea mucho en una potencia que muestra no con un poder blanco quizás tratando de un poder blanco pero en realidad donde ellos entran es digamos semi duro no es totalmente blando tampoco es duro porque no tienen la capacidad militar de hacerlo por ahora van en esa dirección o sea el desarrollo de los militares es una cosa impresionante ya son la digamos Estados Unidos está en el orden de los gastos militar anual de los 600 mil a 700 mil millones de dólares es el primero del mundo lejos pero China que es el segundo está arriba de los 200 mil millones y se estima que es más o sea porque hay una serie de cosas que son parte del gasto militar pero no lo incluyen como gasto militar o sea cuando vos que te gastas tanta plata porque estás bueno a cada rato aparte por también norteamericano en el pacífico sur que tienen algún incidente con algún buque chino con algún avión chino o taiwán y demás esto bueno esto no es parte de la tesis pero a ver qué voy yo creo que esto hace que China empiece a actuar más a nivel individual como gran potencia como una construcción en este caso que podría ser el Briggs creo que el Briggs es una me da la impresión no quiero ser pediativo ni que se me lo interprete esto o sea al tiempo digamos el periodo que vos abarcaste creo que el Briggs ha jugado un rol relativamente importante relativamente creo que la tendencia hoy que no es el objeto de tu tesis porque vos tenés un periodo que lo cortas en un momento pero la tendencia hoy me parece que esto se debilite cada vez o sea que cada uno haga su propio juego hasta donde pueda no sé si esto de acá por ahí dentro de dos años tres años me tengo que callar la boca con esto que acabo de decir porque es una barbaridad pero bueno me parece que esa la tendencia no sé si querés agregar algo no simplemente decir que creo que la coalición fue muy coyuntural que que funcionó mientras hubo determinados gobiernos que permitieron que eso funcione como una entidad y de hecho el debilitamiento tiene que ver con todo con el debilitamiento económico con los cambios políticos o sea que el problema que al final tiene esta coalición es que es demasiado que fluctúa demasiado que no logra mantenerse con un rumbo propio independientemente de lo que pase en cada estado y de hecho una de las preguntas que me dice ahora al volver a leer la tesis yo critico a la coalición planteo que no propone nada que no tiene un proyecto ideológico pero después me pregunté pero esto difiere mucho de las demás instituciones internacionales hoy en día realmente esa fue mi al relearlo dije pero al final lo que estoy diciendo es una crítica que le podría hacer a tantas otras instituciones internacionales así que sí no no está está bien bueno no hay más Daniel bueno voy a pasar a te agradezco gracias tenemos la conclusión ahora Laura gracias nos quedamos los curados nada más ahora voy a pasar a todos para esto muy bien gracias gracias Cecilia gracias a ustedes estuviste muy bien gracias Laura estuviste muy bien gracias gracias un segundo que lleva el segundo un segundo un segundo un segundo un segundo bueno bueno ahí lo dejamos nosotros Techo si me permite un segundo les voy a leer lo que sería la estructura de la tesis del acta en el día de la fecha a los 26 días del mes de octubre de 2020 siendo las 8 y 30 horas 8.30 am se reúne la comisión examinadora de tesis conformada por el doctor Ángel Tello el magister Daniel Berretoni con doble T y la doctora Clarisa K. Díaz con doble C conforme resolución decano número 8.6.4 va 2020 para el fin de llevar adelante la defensa de la tesis presentada por la alumna Cecilia María Maximiliana Terucci titulada el proceso de insinconización de los BRICS verdades propuestas de cambio del sistema internacional o asociaciones fortuitas de poderes emergentes liderazgo del sur global multilateralismo y cooperación como constructos discursivos para el cambio sistémico su impacto real en la lucha por el poder internacional en la maestría en relaciones internacionales de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad nacional de la plata bajo la dirección del doctor roberto miranda conforme expediente administrativo 408 57 barra 14 la presente defensa se desarrolla de manera virtual se utiliza la herramienta zoom de conformidad a lo dispuesto un segundo perdón a lo dispuesto el error número 511 barra 2020 de fecha 27 de mayo del corriente año la cual ha sido notificada de los jurados director de la tesis de la carrera tesista director de la tesis quienes han prestado conformidad y ratifican la misma en el presente acto la unión se graba ahora vamos a detener la grabación